A ver y ahí, ¿viste o no? Mírame, que no se apague la luz de tus ojos y hasta el amanecer Que tu sonrisa me llene de vidas, mejor yo me dormiré como siempre lo hago Y otra vez, sigo sintiendo la misma caricia y en ella me perderé En esa busca que me da la vida, que me lleva a creer en el amor Y aunque me parezca raro, no paro de mirar Voy a la luna porque siénteselo cuando te ha dicho pasar Mira la dulzura que deja un día creado Que eres para siempre y para siempre es la verdad Tu vida me la quedo, tu vida es para mí Tu boca me la bebo, que bonito es vivir Tu vida me la quedo, tu vida es para mí Tu boca me la bebo, que bonito es vivir Escucharé las promesas que salen del alma y en ellas confiaré Y el regalo me la bebo, que bonito es para mí Y el regalo me ha dado la vida, pero yo viviré en un día más caro Yo no sé si veré con lo que estoy viviendo, pero algo te diré No es el río, no es el río, no es el río tan bello que alegría Tienes que siempre, siempre, siempre y a mirar Voy a la luna porque siénteselo cuando te ha dicho pasar Mira la dulzura que deja un día claro Y eres para siempre y para siempre es la verdad Tu vida me la quedo, tu vida es para mí Tu boca me la bebo, que bonito es vivir Tu vida me la quedo, tu vida es para mí Tu boca me la bebo, que bonito es vivir Tu vida me la quedo, o sea tu vida me la quedo yo Yo y tú, no es para nunca, tu vida me la quedo Tu vida es para mí, tu vida es para mí Tu boca me la quedo, o sea tu vida me la quedo, o sea tu vida me la quedo ¡Vala! ¡Bravo!